Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. En los últimos meses con los movimientos sociales que ya todos conocemos de salud y educación, la paralización de los transportistas de carga pesada, problema que se solucionó en los últimos días de la semana anterior, estos acontecimientos en la universidad, es una opinión muy personal, percibo que se deteriora la gobernabilidad de Honduras, que se pierde el control del orden, que los grupos sociales y algunos sectores cada día reaccionan con más fuerza contra el gobierno del presidente Hernández. ¿Lo ve así usted o no? Bueno, Renato, aquí hay una agenda que yo lamento mucho que ustedes los medios de comunicación no la han percibido todavía. Es una agenda de una influencia de afuera de Honduras hacia adentro, aprovechando algunas coyunturas y volviendo manifestaciones, muchas veces legítimas, que comienzan pacíficas, las convierten en violentas. Y digo yo que lamento que todavía no lo han percibido los medios, porque si se dieran cuenta dimensionarían cómo se está jugando con el país y cómo se está poniendo en riesgo. Por ejemplo, yo le invito a que usted revise las noticias internacionales cuando en Venezuela se decía que iba a haber un conflicto en medio de todas estas manifestaciones y que había un grupo de militares que estaba generando ya una posición diferente al régimen de Maduro. Hora después se instala un problema en la calle aquí en Honduras. Cuando usted va y revisa el origen del paro de los transportistas de carga, te encuentras dos cosas ahí. Uno, que ellos dicen, miren, no se tarden mucho, queremos que ya nos paguen el 1.24 por kilómetro. Y un día domingo llega un grupo de personas que no son transportistas, un exmilitar con expolicías depurados, a presionar para que se subieran al paro de la plataforma. Dos o tres días después dicen los transportistas que estaban allá en el Durazno, no, 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 nosotros no andamos en un tema político aquí, nosotros andamos por lo nuestro. Ya se resolvió, por tanto nosotros nos vamos. Y los amenazaron para que no pararan el, es decir, la actividad de protesta. ¿Cómo cree que se origina el tema de los policías? Con expolicías depurados y cuando le tiran la granada de gas al director de la policía, no lo hacen hablando del gobierno, lo hacen diciéndole, si usted no nos reintegra a fulano, al otro, al otro, a cuatro, de nuestros excompañeros, nosotros no suspendemos este paro. Y les dice el director, señores, sé que están acusados ante los tribunales, están acusados por secuestro. Y les dicen, nosotros no podemos hacer. Entonces viene y le tiran y hacen unas ráfagas. Al final, Renato, lo que han querido es revertir el proceso de reforma policial. ¿Dónde ha visto usted? ¿En qué país se permite eso? Y aquí lo que ha habido es un grupo de policías depurados, alineados con políticos, no de ahora, de hace muchos años. Y políticos usando las maras y pandillas, que ellos se han autodenominado amigos de ellos. Y no es de ahora, y ni lo dicen en privado, lo han dicho en público. Y es entonces toda una batería de acontecimientos que se van aprovechando para ver si los escalan a un nivel que se vuelvan incontrolables. Y les digo porque los mismos que han participado en estos paros, los mismos que han participado en otras cosas como lo de los maestros, me dijeron a mi presidente, a nosotros nos decían que cuidadito y nos poníamos de acuerdo y nos sentábamos a dialogar. Hay maestros, dirigentes magistrales que han estado amenazados. Entonces, eso es parte también de esta agenda que yo le digo de afuera. Ahora, presidente, pero sin descartar esos escenarios, no podemos obviar que las secuelas de la reelección y de las elecciones de 2017 siguen vigentes y siguen en el ánimo de mucha gente en Honduras. Ese es un escenario que no podemos obviar. No podemos obviar más allá de los otros escenarios que usted plantea. Qué bien que usted lo ha planteado. Qué bien que usted lo ha planteado. ¿Usted cree que después de todo este tiempo que ha ocurrido, sigue siendo válido ese argumento? Si yo le planteo lo siguiente. Año 2013. Si la memoria no me falla, fue en un programa de esta corporación televisiva y yo le voy a pedir encaracidamente que lo busque, si no yo lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Año 2013. Participa Doña Xiomara, por Libre, Salvador Narrala, por el PAC, su servidor y el Partido Liberal. Entonces ganamos las elecciones. Pero con el tiempo, después de esas elecciones, se comienza a gestar una alianza. Y hay un programa de televisión en el que el periodista que conduce el programa le dice, le pregunta a los dos, ¿verdad que ustedes dos argumentan que hubo fraude en la elección pasada, que era la del 2003? Y los dos dicen, sí hubo fraude. ¿Y quién ganó? Les pregunta. Y los dos dicen, yo gané. Doña Xiomara dice que ganó. Y Salvador dice que ganó. ¿Qué le indica eso? Vienen argumentando fraude como algo metodológico desde esa época. Usted leyó un documento dos años antes de la elección del 2017. Usted, Renato Álvarez, lo leyó y está grabado aquí. Que lo firmó Luis Zelaya, Mel Zelaya, Salvador Narrala diciendo, entre otras cosas, lo siguiente. Si no ganamos nosotros, es que hubo fraude. Hubieron dos Cortes Supremas de Justicia diferentes, con composiciones ideológicas diferentes, que afianzaron el tema de la reelección. Pero más que eso, usted también lo mencionó diciendo, ellos participaron, validaron el proceso, compitieron con nosotros. ¿Que fueron reñidas las elecciones? Sí lo fueron. Pero también algo claro que no ocurre en cualquier país del mundo. A mí me dijo la gente de la OEA y otros, Presidente, ¿y qué tal si el tribunal abre esas urnas y cuenta uno a uno las boletas de votación? Le dije, háganlo. Yo creo que eso es lo que le va a traer tranquilidad a esta situación. Y por primera vez, con las cámaras de Televisentro, que debe de estar guardado ahí ese material, con las cámaras de todos los canales de Honduras, canales extranjeros, en público se cuenta uno por uno casi seis mil boletas y ganamos las elecciones. Claro que no es fácil para una oposición tan radical como la de Libre y otros más, que dos veces hayamos ganado las elecciones. Y a la fecha de hoy no presentaron ninguna prueba de fraude. La contundencia la da ahí la apertura de las elecciones de casi un tercio de todos los votos. Y además participan y compiten con nosotros. Y además hay toda una trayectoria desde la elección del 2003 diciendo que hay fraude. Ahora, que eso hay que arreglarlo de una vez, y por eso es importante que el Congreso cumpla con su deber. De elegir y de escoger un nuevo modelo electoral transparente de primer orden, porque yo le aseguro algo, van a volver a decir que hubo fraude y van a seguir con lo mismo después del próximo proceso electoral. ¿Qué a propósito? No estaré participando yo, ni mi esposa. Habrán participantes de todos los partidos. Y debe comenzar el proceso ya para que sea altamente transparente. Ahora, ¿qué certeza podemos tener de eso? Porque el 4 de agosto de 2014, usted me dijo en una entrevista aquí en Frente a Frente, que no buscaría la reelección. Y la voy a presentar en este momento, porque a partir de aquí quiero llegar a otros escenarios de este momento difícil que vivimos. Esto me lo dijo usted el 5 de enero, por favor, para que escuche el gobernante. ¿Período, presidente Hernández? A mí no me queda tiempo de estar pensando en el próximo proceso electoral. ¿Y a sus asesores? Tampoco. Porque los tengo así a todos. ¿Su propósito son cuatro años, presidente? Cuatro años. O sea, su propósito no es alargar el periodo. Yo estoy trabajando ahorita para cuatro años. Y como, aunque quisiera hacerlo, no está en mis manos, Renato. Es decir, estamos trabajando en esto, yo más bien diría que quienes generan ese tipo de rumores, lo que quieren es que no tengamos éxito en esto. Porque entonces quieren que la oposición se dedique a pensar en esas cosas que no están en la agenda nuestra, pero que nos van a entorpecer. En resumen, usted el 27 de enero de 2018 le está entregando la banda a otra persona en Honduras. Hombre o mujer. Así está programado, para eso fue electo. ...de la banda a otra persona en Honduras. Hombre o mujer. Así está programado, para eso fue electo. Eso me lo dijo el 5 de agosto de 2014. ¿Qué certeza puede tener Honduras? Que lo que nos dice esta vez, que no buscará la reelección presidencial por tercer periodo consecutivo o su esposa, no va a tener el mismo desenlace de la vez pasada. Renato, ahí dije yo que estaba programado para entregar el 27 y la voluntad popular se expresó y se dio la normativa emitida por la Corte Suprema de Justicia, pero usted no está presentando otras cosas, lo cual no vuelve objetivo esta parte. Y me imagino que debe tenerla o no sé por qué razón no la presenta. Pero yo se la quiero recordar y después usted la puede ver y la va a encontrar en sus archivos. Cuando a mí me buscó la gente de mi partido para volver a participar, les dije, no es un tema fácil, no es una decisión sencilla, no estoy convencido. Déjenme pensarlo. Pasó un tiempo, después llegaron a mi casa y les dije a ellos, aquí frente a mi familia, frente a ustedes los dirigentes de mi partido, frente a los medios de comunicación, yo solamente voy a participar por un periodo más. Pero ustedes tienen que garantizarme que vamos a mandar la reforma al Congreso, la mandamos con la firma de casi un millón de personas como iniciativa ciudadana, la mandamos también como reforma desde el Poder Ejecutivo al Congreso, si no me equivoco, dos o tres veces. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos mantenido una tesis que si hay reelección solo debe ser por una única vez. Hay otro elemento que no lo plantea usted también. Yo estuve de acuerdo con mi partido, además les dije, métanlo como iniciativa en la convención del partido y ahora parte de los estatutos del Partido Nacional, que el Partido Nacional jamás presentará como su candidato a un presidente que ya fue electo por segunda vez. Eso está claro. Pero además hay otra razón de orden práctico. Renato, los liderazgos tienen sus tiempos. nosotros habremos cumplido con nuestro papel desde la presidencia. Muchas de las cosas como la reforma policial, como la lucha contra el narcotráfico, como el tema de seguridad, como el tema de la infraestructura, no estuviéramos consolidándolas hoy si no las hubiéramos comenzado en aquel momento. Ahora, no se sienta acosado. Mi pregunta es, directa, ¿qué certeza podemos tener hoy cuando usted dice no buscaré un periodo más, ni mi esposa? ¿Qué certeza podemos tener de eso si ya en ese 2014 usted me había dicho lo mismo y se lanzó por un segundo periodo? ¿Por qué ya existe esa disposición normativa en el Partido Nacional? ¿Por qué también aquí nosotros planteamos al Congreso que la reforma se dé y creo que debe darse? Creo que debe darse. Es saludable para el país. Ya creo que en los sistemas presidencialistas como este se llaman presidencialistas por hacerle una diferencia a lo que es el sistema parlamentario. Pero en sistemas como este ya se ha probado que la mejor regla es que alguien se pueda reelegir por una única vez. Diferente a los parlamentos, mire a la señora Merkel. Ahí está, lleva 14 años. Pero ¿por qué existen votaciones si no hay confianza? Pero aquí no. Entonces, por eso debe ser por una única vez. ¿Se arrepiente de usted de haber tomado la decisión de reelegirse presidente viendo el actual orden de cosas del país? Renato, el 80% de gobernar en cualquier lugar del mundo es enfrentar crisis. Si nosotros no hubiéramos iniciado la lucha contra el narcotráfico en este país, contra las maras y pandillas, contra los que nos tenían de rodillas, no estuviéramos hoy, por ejemplo, hoy en Washington está siendo presentado el modelo de Honduras de reforma policial. Como ejemplo, en América, usted transitaba antes por carreteras destruidas, usted y el pueblo hondureño y decidimos nosotros construir la mejor infraestructura que este país ha tenido para beneficio del pueblo hondureño y ya vamos por más de la mitad de ese plan. Lo que viene es algo extraordinario. Los pobres de Honduras nunca se habían sentido atendidos allá tierra adentro y no lo hubiéramos logrado si nosotros no hubiéramos tenido esta oportunidad. La reestructuración de los modelos de préstamos que estamos ahorita en proceso ya de abrir al pequeño, al microempresario, al pequeño, al mediano productor la vivienda para la clase media no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos sentado las bases allá. Por ejemplo, yo recuerdo un día, yo lo llamé a usted y cada vez que paso por esos pinos allá en Lempira, me acuerdo que yo estaba caminando por esos pinos y lo llamé y le dije Renato, el país no puede seguir con la policía que tenemos y usted un poco escéptico me dijo no es fácil y fue la primera persona que sin darse cuenta a usted le estaba consultando cómo podíamos llegar a montar el proceso de reforma. Después con los días le hablé a Omar Rivera, le hablé a Doña Vilma, le hablé a Leicelar, le hablé al Pastor Solórzano y hablé a otra iglesia pero ellos dijeron nosotros directamente no nos podemos meter y comenzamos el proceso de reforma policial más agresivo de mejores resultados y por eso no podemos dejarlo caer. ¿Sabe por qué? Porque este país sufrió siendo el país más violento en la faz de la tierra pero había que consolidar ese proceso pero sin demeritar esos escenarios de los que usted me habla presidente a cambio de la incertidumbre que tenemos hoy yo por eso voy a insistir solo un poquito más con estos temas de la reelección que vienen casi desde el retorno a la democracia con aquel famoso escenario político que se presentó en el congreso con Roberto Suazo Córdoba y que ya lo conocemos con la cuarta urna de Manuel Zelaya es decir usted me habla de estos procesos transformadores en la policía y otros que se han logrado con la reelección pero a cambio de una tremenda incertidumbre que tiene el país en este momento y una inestabilidad política que es irrefutable se lo pongo de manera diferente entonces usted cree que hubiéramos bajado en más de 50% la tasa de homicidios si nadie quiso decirme usted de los medios nada sobre el tema de narcotráfico a profundidad me refiero a usted una vez lo acusaron solo por medio de decir algo no voy a decir que usted tenía la razón o no porque eso solo el juez lo sabe pero aquí había que enfrentar esas cosas aquí había permeado toda una serie de sectores y nadie quería enfrentar eso no lo íbamos a consolidar de la noche a la mañana ahora le hago una pregunta Renato y por qué en los otros países del mundo si es una buena práctica esa vamos a ver presidente lo que yo percibo que la gente reclama es la manera como se hizo los mecanismos como se participaron después en el proceso electoral los mecanismos que hubo por qué participaron en el proceso electoral los contendientes y mi pregunta básica pensando en la institucionalidad del país si no se quedan o si no se vuelven relativos esos logros si estos al final producen instituciones débiles inestabilidad política incertidumbre que aleja la inversión y conflictos permanentes como los que estamos viendo ahora mismo vale la pena digo yo vale la pena esos argumentos suyos del por qué la reelección y los logros con la reelección si el país queda como está fraccionado dividido socialmente y peleándose no permítame permítame renato yo una vez extracámara le dije a usted después del 2009 renato le doy un consejo invite a los que se llaman de la resistencia a su programa desde esa vez había un fraccionamiento profundo yo se lo dije a usted hay un dios de testigo obviamente no está grabado porque se lo dije extracámara y por qué se lo decía yo porque era importante que el debate se diera aunque fueran ideas diferentes en aquel sillón después de venir del porvenir usted y yo hablamos sobre el tema de la reelección allá ahí y usted me dio su punto de vista y me dijo mire presidente yo no miro eso que vaya a ir tan bien reconozco eso pero me dijo bueno ya está el proceso montado y yo le agregué y le agrego hoy están participando todos los demás fueron a elecciones internas fueron a elecciones generales participaron y vinieron todo el mundo a ver y yo me encargué de invitar a una gran cantidad de gente que viniera a ver el proceso electoral en Honduras ahora yo le quiero poner otra perspectiva otro punto de vista a lo que usted me está planteando porque yo sé que esa es una tesis que usted ha mantenido y recuerdo que le dije por qué no trata en función de que este país no se descomponga más porque las heridas del golpe de estado no se han sanado todavía presidente por qué no habla con las fuerzas políticas de una reelección alterna en todo caso pero vía legal recuerdo esas expresiones pensando en estos escenarios presentes Renato dos cortes supremas de justicia emitieron sus resoluciones un estado de derecho es un estado de derecho a veces han emitido disposiciones de la corte que yo no comparto pero tengo que respetarla ahora yo quiero darle otra perspectiva no será que en este momento todos los que se han visto perjudicados por haber cerrado fondo vial y haber entregado toda la construcción masiva de las nuevas carreteras de los nuevos corredores a Honduras sin veste son parte de esto o lo que me encontré después de cerrar el centro penal en San Pedro Sula una colega suya como el día anterior habíamos cerrado el centro penal y habíamos hecho operación arpía de desmovilizar para todos los que por casi 50 años el pueblo de San Pedro Sula no quería que se desmovilizaran me enseñó un video de una mara y de otra a pesar de ser contrincantes si algo los unía era estar en contra de nosotros no será que también ellos son parte de esta generación de inestabilidad no será tan bien que aquellos que no pagan impuestos están en eso no será tan bien que maras y pandillas en la calle también son parte de eso es que Renato hemos tocado intereses cerramos la ley y creamos otra institución cerramos el instituto de transporte y creamos otra institución nueva cerramos migración y creamos otra institución nueva hemos tocado intereses y usted cree que la situación se iba a quedar así pero había que cambiar el país yo crecí escuchándolo usted por años diciendo hay que cambiar esto hay que hacer una lucha frontal contra la corrupción somos el primer gobierno en el mundo que tiene un acuerdo con transparencia internacional desde el segundo día de mi gobierno nosotros pertenecemos a la iniciativa COST que es transparencia para la contratación de obra pública nosotros somos los primeros en traer la oficina especializada de Naciones Unidas para contrataciones y servicios públicos y trabaja con nosotros aquí cuando muchos decían no aquí no hay nada que hacer hay que traerla así y esto y lo otro yo me fui a buscar a la OEA que ni idea tenían que podía llegar a ser la masa y les dijimos armemos algo y llevémoslo a Honduras toda esa lucha también trae sus consecuencias Renato yo quiero que usted por un segundo mire esa otra perspectiva porque poner orden en el país reformar un país trae consecuencias probablemente a los que se benefician no lo sientan hoy pero lo van a sentir mañana cuando yo ya no esté los que se miran afectados por estos procesos si lo sienten hoy y se unen más allá de eso pero el país tiene que cambiar tiene que cambiar